Reconocéis esa sonrisa, ¿no? Ya sabéis que os he informado sobre todo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2 Y ahora es el momento de decirlo todos juntos Hoy, día 10 de octubre, podemos decir Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de información importante De Dragon Ball Xenoverse 2 Quédate en este vídeo y revienta el botón de like porque te va a gustar mucho lo que vamos a comentar Bienvenidos al canal, bienvenidos a todos los fans de Dragon Ball Xenoverse De la saga Dragon Ball Xenoverse Quédate porque lo que vas a ver va a ser impresionante Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 7 años gente, 7 años de contenido sin parar de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy Bandai hace una apuesta extremadamente, extremadamente rara Ya sabéis que se han lanzado un total de unos 16 DLCs Y que Dragon Ball Xenoverse 2 está a punto de cumplir 7 añazos 7 añazos Pues hoy Bandai nos sorprendía con esta imagen Estoy anunciando, estoy exponiendo, estoy enseñando Una imagen perteneciente a Bandai Namco España Que se ha sumado también a todo lo que ha pasado Lo ha hecho, se ha hecho Echo Bandai Estados Unidos Dragon Ball Super Hype filtro esto A priori no parece gran cosa Pero venimos a comentar esta imagen Esto sale de la nada Esto sale de la nada gente De la nada Y vamos a comentar que es lo que me parece a mi esto En el tweet Bandai Namco pone Permaneced atentos Todo esto tiene algo que ver Tiene algo directamente que ver Con la Comic Con del 12 de Octubre Os comenté que en la Comic Con el 12 de Octubre Vamos a poner aquí la imagen porque la vamos a analizar Os comenté que en la Comic Con el 12 de Octubre Va a haber un panel de Xenoverse Ya lo dije en el canal Ya lo dije Pues Bandai acaba de jugar al despiste Enseñándoos una imagen Tremendamente espectacular La cual significa que está Goku Que está Trunks y la Kaioshin del tiempo Que son los personajes principales De la historia De la saga Xenoverse Lógicamente el logo de Dragon Ball Xenoverse 2 Para hacer referencia a la saga Xenoverse Y tenemos a Goku Super Saiyan Dibujado Con Dragon Ball Xenoverse Y el Time Patroller El patrullero del tiempo Que por primera vez No aparece como un personaje Con textura del Xenoverse Sino que aparece como un personaje Con textura Anime Esta imagen Con el Es que hay que analizarlo todo Con el cristal de fondo Roto Como si se hubiera roto el tiempo otra vez Nos quiere decir algo Y nos dice Permaneced atentos Algo se viene Y algo grande Se viene relacionado Con Dragon Ball Xenoverse No con Xenoverse 2 Sino con Dragon Ball Xenoverse Bien Aquí hay varias cosas que analizar Primero El retrato El retrato Nos quiere decir algo Porque este retrato Está dibujado O sea Es decir Este retrato Quiere decir algo Parece un panel Parece algo Que nos van A contar Importante La gente está empezando a hablar De Dragon Ball Xenoverse 3 La verdad que es una forma Un poco curiosa De anunciar DLCs Es una forma un poco curiosa De anunciar DLCs La verdad te lo digo ¿Vale? Mi cartera ya A mi cartera le duele todo esto ¿Vale? Si a mi cartera le duele todo esto O sea Es decir Ya al final el juego te cuesta 800 euros ¿Vale? Pero me ha llamado la atención Me ha llamado la atención Tanto Goku como el patrullero del tiempo Versión anime Dibujados en plan anime ¿Vale? Con Trunks y la Kaioshin del tiempo De fondo ¿Esto qué quiere decir? Pues o que tenemos algo gordo De Dragon Ball Xenoverse 2 No estoy autorizado Pack texturas Versión PS5 Nueva versión mejorada Algún contenido grande y gordo O que damos paso A un nuevo proyecto De Dragon Ball Xenoverse ¿Vale? Un nuevo proyecto De Dragon Ball Xenoverse De una magnitud De una magnitud más grande Quiero Llegados a este punto Recordad Que se viene La Comic Con Que se viene el anuncio Posible anuncio De Dragon Ball Magic La nueva serie oficial De Dragon Ball Que ya es oficial Que van a ver noticias Relacionadas con la serie De Dragon Ball En esta Comic Con Que se celebra del 12 al 15 Que había un panel De Xenoverse Y yo dije ¿Un panel de Xenoverse? ¿Para qué? Si ya han sacado Todos los DLCs ¿Para qué un panel de Xenoverse? Conocemos El desarrollo De la saga Tenkaichi Y acordaros Ahora en este punto Es cuando os tenéis Que acordar De aquellas filtraciones De aquel vídeo Que subimos De filtraciones Que no nos creía nadie Que estaba en desarrollo El Xenoverse 3 Que se iba a lanzar En 2024 ¿Os acordáis de todo esto? Y si resulta Que Bandai Lo ha postado todo Y el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Sale en 2025 Y en 2024 Tenemos Dragon Ball Xenoverse 3 Por ejemplo Podría ser No digo que esto sea Lo oficial No digo que esto sea Lo que vaya a pasar Pero y si sí Y si pasa Está claro que esta imagen Para celebrar Los 7 años De Dragon Ball Xenoverse No es Además pone Permanecer atentos Dragon Ball Xenoverse 2 Como no saquen El DLC de mi abuela En el asilo No sé que DLC Van a sacar más Porque ya han sacado Todo lo que debían de sacar No hay nada más El juego ha envejecido El juego está viejo El juego Desde 2016 Ya ha dado Todo lo máximo Que podía dar Es momento De un Contenido Nuevo De algo grande Para Dragon Ball Xenoverse 2 O que se adapte A nuevas generaciones Algo grande Algo grande No estamos hablando De un DLC De dos personajes Jugables y ya está O por lo menos Eso quiero creer Porque si esto se trata De cuatro personajes Jugables Yo me cabrearía mucho Realmente Me cabrearía mucho Mira que soy fan De Dragon Ball Xenoverse 2 Y que me ha permitido El hecho de conoceros a todos De teneros ahí De vivir una aventura Mágica Este canal Ya sabéis que Lo que hace es Lanzar noticias De los videojuegos Más pesados De Dragon Ball Para consolas de sobremesa Como puede ser El Kakarot El Fighter El Xenoverse Muchas cosas Hemos sacado Seguimos subiendo mods Seguimos ¿Somos el único canal Que apoya Xenoverse todavía? ¿Somos el único canal Que apoya Xenoverse todavía? Creo firmemente En la causa Aunque eso conlleve Una bajada de espectadores Pero aquí estamos Comentando Las noticias De Dragon Ball Xenoverse Esta imagen No quiere decir un DLC Esta imagen Esta imagen es algo gordo Esta imagen es algo grande Esta imagen es algo Ojalá Ojalá No me equivoque Pero es algo Que van a anunciar Gordo Y no pueden anunciar Un DLC Dragon Ball Magic Porque ni siquiera Ha salido la serie ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es esto? Atención Porque Se puede venir algo grande Se puede venir algo Muy grande Y estaremos En el canal Para comentarlo Comentarme en los comentarios ¿Qué os parece esta imagen? Me parece brutal El patrullero del tiempo Para mi significa algo Los cristales rotos de fondo Significa algo Trunks y la Kaioshin del tiempo Pendientes Como foco principal Parece Me alucina Se puede venir algo Como repetido Muy grande Redes sociales en la descripción Instant Gaming Aprovechar Comprar el Dragon Ball Xenoverse 2 Instalar mods Porque voy a hacer vídeos Para miembros Donde vais a poder aprender A instalar mods Tenéis mi canal secundario oficial Estamos jugando la serie Spider-Man Assassin's Creed Mirage Lo estáis siguiendo todos Estamos disfrutando Muchísimo en el canal secundario Y estamos haciendo récord De suscriptores Os animo a suscribiros Porque estamos disfrutando De Spider-Man De Spider-Man 2 Que vamos a disfrutar El día 20 Del Assassin's Creed Mirage De directos De noticias de videojuegos Como la PS5 Slim Que se ha anunciado Y lo vais a tener en el canal Así que chicos No perdáis el tiempo Y iros al canal secundario Oficial Porque es vuestro canal De gameplays Para disfrutar de algo Diferente De lo que es Dragon Ball Xenoverse Y en este canal Centrado y dedicado A Dragon Ball A videojuegos de anime Tenemos esta noticia Esto va a ser un bombazo Esto pinta grande Pinta grande Gente Y quiero saber Vuestra opinión Y probablemente Haciendo un video Celebrando los 7 años De Dragon Ball Xenoverse 2 Saquemos vuestras mejores Opiniones O vuestras mejores teorías En relación A esta foto Espero que mi cartera No muera Y nos vemos En un nuevo video Con más contenido De Dragon Ball Aquí En el canal Y recordad El detalle Del patrullero del tiempo Es lo que más Me ha llamado la atención El patrullero del tiempo En Dragon Ball Xenoverse 2 Que pinta ahí Versión anime Que nos quieren decir Contra quien están luchando Pues todo eso Lo veremos muy pronto De momento Espero vuestros comentarios Gracias por estar aquí Por apoyarme Y recordad Los Saiyans Unidos Jamás serán vencidos Nos vemos En un nuevo video Hasta la próxima Chao chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan No te has suscrito 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 Gracias por ver el video.